Y ahora vamos con nuestra reportera Betty, que se encuentra en las oficinas del Departamento de Policía de Denton, para contarnos lo que sucede con el Jefe de Policía. Adelante, Betty, ¿qué nos tienes? Gracias, Carla Ramiro. El ex Jefe de Policía de Denton, Doug Shoemaker, se ha convertido en finalista para la misma posición en el pueblo de La Vista, Nebraska. Shoemaker, quien es uno de tres finalistas para esta posición, renunció a su cargo en Denton citando causas personales el 11 de febrero, solamente 16 meses después de haber comenzado este puesto. Shoemaker y los otros dos candidatos, Lori Scott y Mike Schofield, dieron un discurso en un foro comunitario con los residentes de La Vista el 22 de febrero. En este foro, se supo que Shoemaker se mudó a Denton para estar más cerca de su familia. Y ahora, con la misma intención, es que se quiere mudar a La Vista. Shoemaker comunicó a los residentes que desea poder contar las historias de los hombres y las mujeres del Departamento Policíaco. Dice que el poder hacer esto es lo que lo mantiene apasionado por su profesión 34 años después. Varios miembros del Ayuntamiento de Denton han dicho que no se esperaban su renuncia, pero aún así le desean suerte a Shoemaker. Y por lo tanto, Brian Kosey ha sido nombrado el Jefe de Policía Provisional para el Departamento de Policía de Denton, mientras el Departamento puede realizar su búsqueda para su nuevo jefe. Hasta aquí llegó mi informe y ahora vamos con Ramiro, quien nos tiene más noticias. Ramiro, quien nos tiene más noticias.